show time pettis ahí está amigos anthony pettis es una carrera de alto y bajos no ha tenido muy buenas peleas también ha perdido bastantes pero como él mismo se hace llamar show time no es el hombre espectáculo de las patadas del sueño de hecho siempre los mejores momentos de ufc siempre la patada de antony pettis que lanza impulsado no con las estábamos comentando sobre esa patada y la está aplicando con esa patada dejó tocadísimo no un oponente en una pelea una de las mejores patadas en el combate de arte marciales mixtas a ver saludos para ricardo gutiérramo si la gente va llegando esperemos que sí al menos en la pelea de connor mcgregor esperemos lleguen los caballos no los suscriptores caballos que siempre están apoyando las transmisiones ahí está bruce buffer y está y dice presentando primero adió aunque yo creo que este combate se la va a llevar antony pettis antony show time pettis solamente voy a grabar tres peleas de esta cartelera esta es la primera luego viene una pelea de féminas la mamacita de holy home que es la co estelar y la principal que obviamente es la de connor mcgregor versus donald serrón bien vamos a tratar de vencerlo en el tercer asalto vamos a ver si podemos bañarlo en sangre a la gente le gusta la sangre sí así que viene esta patada directamente a la cara ahora abajo la vamos cambiando perfectamente estaba de nuevo abajo y la que viene sí 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 toda la cabeza bien es bueno con las patadas pettis pero también ha noqueado con un superman punch y vamos a ver si podemos aplicar un superman punch a ver la tiene conectada no de momento no un volado de hecho no sé cómo se aplica el superman punch aquí un golpe de tambor ese me gusta mucho miren cómo le voy a conectar cuando venga atacándome se lo voy a lanzar ven aquí vamos con esta vez y casi la oe cada díselo con esto miren esto pero no puedo huevón mierda por querer estimarlo con ese golpe de tambor estoy bajando la guardia demasiado casi la oe aunque empiezo a ser yo el que tiene un corte en el mentón saludo para cristian zeta que por ahí escuché es el legendario cristian zarate el pikachu 1 el pikachu o llave a las piernas y directamente al suelo que no me gusta pelear ahí vamos a pelear de pie tienen las piernas lastimadas es el momento de show time de lucirse bien toma esto wow no 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 me puede noquear eh miren no quiere no quiere saber nada de en el suelo oh gracias amigo eso me parece perfecto oh obviamente no quería saber nada del suelo oh levántate porque sabe que está tocadísimo sabe que está lastimadísimo antony petis pero miren las cuerdas digo las rejas se imaginan que lanza una super patada y como se hace de hecho la super patada impulsado en las cuerdas o mejor dicho en el octágono wow se agachó y volvíamos a peinar con esa patada es buenísimo con las piernas antony petis a ver me gustaba más la verdad jugar el ufc 2 porque ahí si podía lanzar las patadas era más fácil aquí han cambiado las combinaciones supongo no me salen ya pesa para atrás vamos a hacer un bailecido de piernas ok un bailecido de piernas miren a no de brazos uy patada la cabeza ala más timado bien armando júnior saludos y este es el golpe más fuerte que ha recibido antony petis un uppercut que lo mandó directamente a besar lona no dice nb david ni siquiera youtube y vi el directo cosas que hace youtube no y ahí hay caca y dice que ufc aburre bueno puedes ir de insecto de bajo nivel nadie se necesita en la transmisión fuchi fuchi lárgate coño además tú no existes en el canal estás bloqueado eliminado desterrado miren esto que será más fuerte los puños de diego o las patadas voladoras de antony petis guau choque de piernas patada la cara esa aunque mi primer asalto estuvo muy cerca de noquearme uy no no me están saliendo las patadas tan fuertes y esa es la manera en la que uno puede ganar y bloquear el estilo de pelea de antony petis si lo arrinconas con las cuerdas con las rejas ¿no? tanto jugar BW confundo las rejas con las cuerdas ¿qué pasó huevo? mando desconectado y si quedó vibrando vamos a cambiar de mando continuamos con a ver ahora sí ¿qué? no jodas no se va a arrenillar esto ¿no? que seguimos siendo antony petis se siente diferente este mando ¿eh? saludos para yandri ninanzuta la gente está esperando el regreso de connor mcgregor la pregunta es ¿ganará? ¿lo noqueará? cualquier cosa puede ocurrir en un combate de artes marciales mixtas eso está clarísimo oh no uy miren miren tocadísimo antony petis pero se recupera rápidamente otra vez esa perca no ya me noqueó huevón no me noqueó obviamente esa perca me lo estaba comiendo desde que empezó el combate huevón y bueno fui noqueado ah carajo miren este ese golpe no he podido bloquearlo desde que empezó la lucha ¿no? ese uppercut me partió la madre como dirían nuestros amigos mexicanos luego de simular este evento de UFC no sé si grabar el modo universo o seguir con la serie de Dragon Ball Kakarot no estoy seguro si seguir grabando el Dragon Ball Kakarot la verdad que me encanta ese juego ¿eh? está hermoso el Dragon Ball Z Kakarot ¿eh? a ver una revancha rapidísima a ver vamos a ver si lo puedo ganar solo un asalto vamos a ver si lo puedo ganar ¿ok? me confié ahora sí lo venceré ahora sí te venceré insecto no me confiaré en ningún segundo pata la cabeza pata el cuerpo uy el super que sigue entrando vamos a bajarnos ok no todo va a ser patadas vamos a lanzar puños también toma esto y esto y ahora una patada y ahora un volado tiene muchísimas quejadas este pendejo toma 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 no me des no, no voy a perder ok no me gusta este juego es una mierda ok la pelea de las chicas Holy Home versus Raquel Penginton seré la Holy Home obviamente la más vamos a ver no, no sé qué tan rica sea la la Raquel Penginton vamos a buscar a Holy Home primero a ver la Holy la Holy la Holy la Holy la gringa ahí está Holy Home uy por aquí la vi acá bueno acá está la ay la Raquel y ahora busquemos y ahora busquemos a la Holy y ahora busquemos a la Holy por aquí la vi oh la misma ropa me puse la ropa blanca y esta es la negra ahí está ahora sí la pelea coestelar de UF